Hola, ¿cómo estáis? Soy YoGov, bienvenidos a un nuevo vídeo de Swords of Legends Online y en este caso vengo a hablaros de todas las cosas que considero que debéis saber pero entraré a tratar en profundidad varios temas, como es todo lo que gira en torno al PvP todo lo que gira en torno al PvP y por supuesto el late game así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Swords of Legends Online Bueno gente, antes de nada deciros que toda la información que quiero compartir con vosotros en este vídeo está contrastada o bien en base a mi experiencia de todo el tiempo que estaba jugando el juego o bien en base a la opinión de jugadores de la versión china, ¿vale? muy experimentados y jugadores que yo creo que podemos tener en cuenta su criterio ya que están muy arriba en el ranking dicho esto gente, como tampoco quiero repetir en demasiada cosas que ya dije en el vídeo anterior voy a pasar a enumerar una serie de puntos que considero muy importantes, ¿vale? estamos frente al Swords of Legends Online se trata de un MMO que tiene el modelo By2Play y es decir gente, tendremos que comprarlo para jugarlo esto de primeras puede ser que alguien le eche para atrás pero nada más lejos de la realidad gente, ya lo vais a ver con toda la información que voy a compartir a continuación tendremos tres versiones del juego disponibles gente, la estándar, la deluxe y la collector, ¿vale? independientemente de la que escojamos tendremos acceso a todas las betas y por supuesto cada una de ellas viene con mejores recompensas de cosméticos y demás ¿por qué digo que a mí me agrada y me parece muy importante el tema de que sea un juego que tenemos que comprarlo para jugarlo? por el modelo que han hecho gente en base a su tienda en este juego es inexistente tenemos 0 Pay2Win, 0 Pay2Fast y así ha sido durante varios años en la versión china y así se pretende que sigan el modelo occidental que va a ser el que vamos a jugar nosotros ¿esto a qué se debe gente? no tenemos nada que nos vaya a permitir progresar más rápido en la tienda no hay bosteos, no hay materiales para subir equipo, nada la tienda simplemente gira en torno a customizables tenemos skin de armas, tenemos outfits, tenemos peinados tenemos monturas, accesorios, ornamentos tanto para el personaje como para el sistema de housing que debo decir que todavía en esto no me he metido muy en profundidad pero lo poquito que he visto me he quedado flipado porque casi, casi te puedes hacer una ciudad con el sistema este de house que tiene más cosas que quiero mencionar rápidamente tiene muy buena optimización y sé que esto es muy importante para muchos de vosotros yo lo muevo todo en ultra con un ordenador gente que ya tiene 5 añitos además a esto tenemos que sumarle la grandísima customización que tiene de la Wii podemos modificar como ya estuve enseñando en el vídeo previo todos los elementos de la interfaz sacar más ventanas para tener información adicional cambiar los tamaños, cambiar donde queremos colocar cada cosa por lo tanto para los jugadores más meticulosos esto me parece un super mega plus o sea un puntazo además el ping y los FPS los tenemos en todo momento mostrados en la parte izquierda superior de la pantalla así ha sido durante las versiones de prueba y así va a ser en la release además de poderse jugar con teclado y ratón como es evidente en PC también es compatible con el gamepad podemos jugar con el mando que mucha gente me lo ha ido preguntando esto a través de los directos y tenemos un control absoluto sobre el binding que esto parece una chorrada pero si que es cierto que de vez en cuando aparece un juego que no nos deja cambiar de lugar las cosas y es un poco como me prefiero jugar de la forma que a mi me sea más cómoda pero aparte del sistema de bindeo gente que evidentemente podemos ir cambiando las habilidades a las teclas que queramos, botones que queramos, barras que queramos tenemos un sistema de configuración muy completo ya que hay algunas habilidades por ejemplo que nos deja destacarlas entre habilidades automáticas o pasivas es decir, que se haga el efecto de forma automática cuando hemos cumplido un criterio o que la activemos nosotros por ejemplo, como ya estuvimos viendo en la beta, la transformación en lobo del berserker o skills que podemos marcar para que se comporten de diferente manera como por ejemplo, me viene así a la cabeza una habilidad que te permite lanzar un zonal o bien en un punto que tú escojas con el puntelo del ratón o bien directamente sobre un enemigo dependiendo de cómo configuremos esta habilidad se comportará de una manera u de otra decir que el juego saldrá en inglés por el momento no hay nada dicho sobre que vaya a salir en español que tenemos un sistema de clases muy versátil y divertido de primeras vamos a tener 6 clases cada una de ellas con 2 roles diferentes y ya tenemos conocimiento de 3 clases nuevas que irán añadiendo a lo largo del tiempo otra de las cosas que también he visto que me habéis preguntado a lo largo de los directos es si tenemos la famosa trinidad de clases es decir, tanques, healers y DPS bueno gente, luego entraremos más en profundidad a hablar sobre esto pero decir que sí que tenemos presencia de esos tanques, supports y DPS pero que todas las clases del juego son autosuficientes y son capaces de jugar como DPS puros y duros y por último responder a otra de las preguntas que también varias personas me habían hecho ¿el sistema de progreso de Jugo es por misiones o se puede ir matando bichos? podemos ir haciendo las dos cosas gente podemos subir de nivel haciendo misiones o podemos subir de nivel grindeando de hecho, dependiendo del punto en el que nos encontremos tendremos que tirar más de misiones o más de grindeo mencionado todo esto gente quiero que pasemos a profundizar sobre el PvE tenemos diferentes tipos de mazmorras ¿vale? con sus consiguientes jefes y sus recompensas pero quiero hacer hincapié en distintos puntos desde mi punto de vista muy importantes gente no estamos para nada en un juego a porrea botones a medida que vamos subiendo de nivel y vamos llegando más hacia el later juego nos vamos a dar cuenta de esto ya que el tanque va a tener que optimizar su rotación al máximo para así mantener el agro de los jefes y de los pulls va a tener que mitigar el daño recibido a su vez el support va a tener que dar buffos y debuffos así como curar tanto al tanque así mismo como a los DPS y los DPS optimizar su daño ¿por qué quiero decir que esto es muy importante? porque hay juegos donde simplemente te metes con un tanque uno o dos healers y DPS y ya puedes hacer todo tranquilamente aquí va a haber situaciones en las que como el tanque falle como el tanque no tenga optimizada su rotación para mitigar el daño y juegue de forma inteligente o los DPS no hagan el daño necesario el daño suficiente el healer no va a dar abasto debido al largo cooldown que tienen muchas de las habilidades de curación por lo tanto esto va a acabar en un whip y aquí quiero hilar con información que han dicho varios de los jugadores de Max Top de la versión china es que tenemos que practicar nuestras habilidades nuestras rotaciones para saber cuál es la forma más óptima y más inteligente de combinarlas para cuando vayamos a hacer este tipo de contenido al final una de las cosas que he visto que más se ha repetido en la review de los jugadores de la versión china es que el tema de las mazmorras en grupo sobre todo como ya digo más enfocadas al late es la organización y el trabajo en equipo la parte tiene que ser como una maquinaria y si una de las personas falla adiós todo mencionar otro de los puntos que también he visto que han repetido muchísimo gente si estamos jugando un tanque olvidarnos de tratar de quedar los primeros en DPS nuestra función es mantener el agro de todos los bichos mantener el agro del jefe y mantenernos a nosotros con vida es decir que en este juego si que jugaríamos un tanque puro y duro como tal con el rol de tanque lo mismo con el support tenemos que olvidarnos totalmente de sacar numeritos para intentar subir en la clasificación de DPS nuestro trabajo es que no muera nadie de la party y facilitar las cosas para terminar esos combates de la forma más rápida posible y aquí sería donde entran en el juego los DPS que llevamos como resto de miembros en la party tienen que tratar de sacar el mayor daño posible para así compensar el trabajo del tanque y del support sobre el PvE gente el equipo lo vamos a poder conseguir digamos que por dos vías o bien completando mazmorras donde los jefes tendrán un porcentaje de echarnos las piezas del equipo o bien con un sistema de dailies o semanales misiones diarias o semanales donde podremos adquirir como unos puntos o fragmentos que intercambiaremos por las piezas que nos falten del equipo de hecho hay jefes que haremos solo de forma semanal ya que la recompensa se resetea semanalmente y mencionar que creo que es un punto muy importante que a mucha gente le va a alegrar saberlo que para la mejora del equipo no podemos fallar gente siempre y cuando tengamos los materiales necesarios para subirlo tenemos diferentes tipos de mejora tanto como para la armadura como para el arma como para las armas secundarias y accesorios pero considero que esto sería mejor tratarlo en un vídeo aparte vamos ahora con el pvp gente que al menos a mi es uno de los puntos que más me interesa espero que a muchos de vosotros también tenemos battlefields vale lo que serían los battlegrounds de toda la vida tenemos diferentes tipos de ellas por ejemplo un modo de 10 contra 10 de capturar la bandera luego tenemos otro modo de 10 contra 10 donde uno de los miembros de cada equipo digamos que se transforma en como en un jefazo como en un monstruo como en un golem tenemos también un battlefield de 15 versus 15 vale donde se tratará de capturar y mantener 5 puntos bajo nuestro control y ojito un modo battle royal de 30 jugadores en el que podremos encontrar 6 equipos de 5 jugadores cada party esto es que cuando lo he visto me ha puesto loquísimo gente se trata de un modo battle royal de toda la vida de dios vale la descripción nos dice tal cual que empezamos con el equipo mínimo y que el mapa va encogiendo haciéndose cada vez más y más pequeño tendremos que ir looteando equipo a medida que nos vamos moviendo por el mapa y muchos de ellos pues nos darán funciones especiales el tema de las battlegrounds está bien pero si a alguien le gusta más el rollo competitivo puro y duro no preocuparse porque tenemos un modo que se conoce como el jardín de las espadas ¿no? donde sería una arena 3 versus 3 de toda la vida de dios y aquí tenemos 3 mapas diferentes de 3 versus 3 ¿vale? Dregnaut, Fenguantemple y Baxian Sumit aquí básicamente nos vamos a pegar 2 equipos 3 contra 3 y que gane el mejor evidentemente tendremos los duelos activos ¿vale? para si queremos ir probando y testeando nuestras skills aunque ya digo que es muy recomendable utilizar los modos de práctica y esos target dummy que podemos encontrar también en la ciudad de la clase para practicar las rotaciones muy importante gente y por supuesto otra cosa que mucha gente me ha preguntado digamos lo que es un PvP de mundo abierto ¿vale? esto lo haríamos mediante el sistema de Rampage lo cual nos permitiría atacar a cualquier jugador que al igual que nosotros también haya llegado al nivel máximo esto sería como un PK de toda la vida ¿vale? digamos que tú te puedes flaggear y atacar a otros jugadores a medida que vayamos utilizando este modo nuestro ki se irá transformando en ki digamos malo con la contra de que entonces podemos ser atacables por el resto de jugadores si por lo que sea nos matasen estando en este estado ¿vale? lo que harían sería mandarnos digamos a una zona especial donde tenemos que cumplir una serie de tareas para poder salir de ese reino y volver a la normalidad y además tenemos batallas de arena contra NPCs ¿vale? que podemos hacer de forma diaria para obtener recompensas así que también muy interesante no solo para practicar sino por el tema de recompensas el tema del equipo va totalmente diferenciado el de PvE del de PvP ¿vale? el de PvE ya os he comentado antes como lo vamos consiguiendo mazmorras, dailies, wigglies y el equipo de PvP la primera vez que comencemos a oír de él será cuando justo hayamos terminado el tutorial de PvP allá por nivel 36 rango Student 1 un equipo que podemos obtener y mejorar a medida que vayamos ganando estos puntos de PvP estos puntos de reputación en los terrenos de batalla añadir gente que una de las cosas que he visto que más se ha repetido de la versión china es que todos los jugadores dicen que el PvP de este juego es tremendamente divertido y de cara al ley que no tenemos que volvernos locos de escoger una clase u otra porque todo está bastante bien balanceado tanto en el PvE como en el PvP y el rendimiento de nuestro personaje va a estar mucho más basado en el jugador que hay detrás de esa clase que en la propia clase en sí seguiría contándoos muchas más cosas gente pero ya he visto que me está quedando el vídeo bastante más largo de lo que quería de inicio así que voy a dejarlo por aquí si por lo que sea os ha quedado más dudas si por lo que sea queréis ver el juego en acción ya sabéis que podéis pasaros por mi Twitch yugo con 3y barra baja tv donde estaré streameándolo durante todas las fases de beta y así cualquier pregunta que os haya quedado podéis lanzármela por allí o ver vosotros con vuestros propios ojos de que os parece el juego por todo lo demás espero que os haya gustado el vídeo como siempre que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este Source of Legends Online que la verdad en cuanto tengamos su lanzamiento pienso estar dándole muy duro dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo un saludo